CIGARRILLOS Gracias, ve algún baño donde pase mucha gente. Debe ser de esa manera o no habrá la suficiente energía para poder hacer esto. El baño de un hotel es perfecto. Asegúrate de que sea después de la medianoche y asegúrate de llevar dos cigarrillos. Entre más fuerte sea el cigarro, más probabilidades de tener éxito tendrás. Siéntate en la oscuridad y fúmate uno de los cigarros. Asegúrate de que haya un espejo y que puedas ver tu reflejo ahí. Utiliza la poca luz del cigarro para ver un poco. Todo debe de ser muy oscuro y solo ese cigarro te alumbrará. Cuando hayas fumado más o menos tres cuartas partes del cigarro, el cuarto deberá de estar lleno de humo. Tus ojos probablemente podrán estar llorosos, pero no parpadees, no parpadees por nada del mundo. No quites la vista de tu reflejo en ese espejo. Si parpadeas, todo lo que hayas hecho hasta ahora será en vano. Te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad y podrás mirar dos ojos detrás de ti. El humo del cuarto se empezará a condensar y antes de que te imagines lo que ha pasado, una figura estará sentada a tu lado. Te pedirá un cigarro. Esa es la razón por la que te pedí que trajeras dos. Dale uno de ellos a la figura, el cual se encenderá por sí solo cuando esté en su boca. En ese momento, puedes preguntarle lo que tú quieras y siempre te dirá la verdad, cualquier cosa que se te ocurra. Asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado del cigarro y cuando esté a punto de terminárselo, el humo empezará a definir cada vez más sus facciones, Haciendo lo más material que etéreo. En este momento, párate y arráncale sus ojos de un movimiento. La figura deberá estar en su mayoría en humo, así que tus manos atravesarán su cabeza sin dificultad. Si dejas que termine su cigarro, él te atacará y seguramente tomará tu vida. La figura gritará y te insultará. La mano con la que le arrebataste sus ojos arderá terriblemente. Tu mano estará ardiendo, pero no la abras. Estúpido o estúpida si lo haces. Aunque los ojos se hayan casi desvanecido, aún te pueden ver. Corre hacia el interruptor de la luz y préndelo. Esto desvanecerá la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto y espera hasta que sean las tres de la madrugada para abrir tu mano. Probablemente el ardor sea insoportable, pero si abres la mano, todas las luces donde estés se apagarán, permitiéndole a esa sombra regresar y atraparte. Quizás tengas marcas en tus palmas, aunque cauterizadas y sanadas. A partir de ahora, nunca podrás estar en un cuarto a oscuras con un espejo, porque aquella figura podrá seguirte. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal. Tus manos siempre estarán heladas, sin importar lo cálido del lugar donde estés. Todos los días tendrás pesadillas, pero en ellas tendrás también una especie de sexto sentido. Y en él, podrás ver eventos futuros cercanos. Cosas horribles. Cosas que sólo tú sabrás. Y nunca, nunca podrás detener. Supongo que es un pequeño precio, por el conocimiento absoluto. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. También te invito a que conozcas mi página web, lacasitadelhorror.com, donde publico artículos nuevos constantemente. Te dejaré la dirección junto a mis redes sociales en la descripción. Hasta pronto. ¡Gracias!